¿Cómo es la campaña de rabia de carácter obligatorio? ¿Qué animales deben vacunarse en esta etapa? ¿Qué plazo? Yo ya vacuné a mi animal hace un tiempo, ¿cuál es el tiempo de cobertura de la vacuna? La vacuna tiene una cobertura de un año, por eso que se hace siempre de septiembre a septiembre. ¿Así que todos tienen que volver a vacunar a su mascota? Todos tienen que volver a vacunar y el que lo vacunó en forma privada, en el veterinario privado, siempre el veterinario privado tiene que emitir un certificado oficial del Colegio de Médicos Veterinarios. También tiene validez de un año. Quien tenga dentro del plazo del año un certificado, le pido que se acerque a alguno de los puestos para registrar que está vacunado. ¿Por qué? Porque nosotros toda esta información viene de la provincia, mediante Ministerio de la Nación también, de Salud. Se eleva la planilla de vacunados y de ahí se sacan las estadísticas a nivel nacional. Y el año pasado tuvimos un porcentaje de cobertura de alrededor del 70%, comparado con la anterior, que fue casi del 80 y pico por ciento. Bueno, ¿y cómo se va a implementar entonces la campaña el jueves de la semana que viene? ¿En qué lugares van a estar vacunando? ¿En qué horarios? Bien, los lugares son los que tenemos casi habitualmente, Salbor, la Omiguita Laboriosa, la Maestranza Nueva, el Centro Cardiológico. Y el horario es a partir de las 9, 9 y cuarto, hasta las 12, ese es el primer tramo, y a la tarde de 15 a 18 horas. Cuestión de que puedan llegarse con su mascota y vacunar. ¿Qué animales se vacunan? Bien, perros y gatos mayores de 4 meses de edad. Bien. Eso se vacuna, es obligación vacunarlo. ¿Por qué? Porque la rabia es una enfermedad que se transmite a las personas y es mortal. Y la única forma de prevenir es tener el animal inmunizado. Que si tiene contacto con el virus, no se enferme o se enferme leve y no pueda morder y contagiar y estemos a tiempo de reaccionar ante un foco. Decías, es obligatoria y gratuita la campaña. Gratuita, totalmente gratuita. ¿Hay un estimativo de dosis que tienen ustedes en las parejas? Mil dosis tenemos. Mil dosis. En caso de acabarse se repite la campaña en una semana o 15 días. Lo que sí pedimos... ¿Hay una población animal importante en las parejas? Sí, está estipulado por una cuestión estadística, se saca. Y de ahí sale el porcentaje del 70 al 80. La población real de las parejas hoy no es, digamos, evaluable porque habría que hacer un censo canino y felino, tal cual el censo habitacional casa por casa. Estamos en un proyecto de eso, de tratar de lograrlo.